A los 12 años se pasa de la enseñanza elemental a la profesional, un paso adelante que supone un poco más de esfuerzo. Como nos gusta tanto bailar y venir aquí, pues al final se lleva bien, porque empezamos muy pronto, pero al llegar aquí tú ya sabes que vienes a bailar, te vas a pasar bien porque te gusta y al llegar a casa pues haces los deberes y estudias y te vas a dormir. El conservatorio vino a mi colegio y nos dieron como una especie de charla y nos enseñaron todo y claro, yo me quedé así un poco fascinada y le dije a mis padres que yo quería apuntarme al conservatorio y la verdad es que a partir de ahí tuve bastante claro que era lo que quería hacer. Esa fascinación ha llevado a Leire Domingo al reconocimiento internacional. En marzo logró el segundo premio en el importante concurso Rosetta Mauri. A una audición profesional viene gente, yo creo que hasta que no lo vives no te lo esperas porque viene gente de todas las partes del mundo y que está muy bien preparada. Entonces tienes que saber afrontar eso con tranquilidad, no ponerte demasiado nerviosa, pero aún así tienes que hacerte ver. Brazo por abajo, un ron de jam. Este curso por primera vez se ha incluido la especialidad de danza contemporánea. Brazo sigue, tú lo pasas. Zaragoza es como la última gran capital que se une como a la formación profesional de danza contemporánea. Los balareños ya no tienen que ir a otros conservatorios de grado profesional de Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, que ya tenían esta formación. Se pueden venir aquí y estamos con las ganas de que eso es el inicio de la especialidad y entonces hay como muy buena energía y muy buenas vibraciones.